Como ya hicimos el eje, la tapeta, los separadores, ahora corresponde hacer la rueda loca propiamente tal. Esta pieza es un poco compleja, si ustedes se dan cuenta tiene muchas anotaciones, tenemos que prestar mucha atención a los detalles que trae este dibujo, esto es algo que no habíamos visto. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la vista principal y una vista lateral en corte, acá abajo tengo la isometría, y si se dan cuenta en la vista en corte tengo un círculo con una letra A, otro círculo con una letra B y otro círculo con una letra C. Estos son detalles de distintos puntos de la pieza que permiten, por ejemplo en el caso del detalle C, si se dan cuenta aquí no hay ninguna cota, y acá abajo en el detalle aparecen todos los radios de esta pieza. El ángulo, dos ángulos, todo eso aparece ahí. Lo mismo en el caso del B, aparecen los detalles de todas estas ranuras que hay aquí, que están aquí, perdón, en el A, en el caso del A, son los detalles que están aquí. Y en el caso del B es el detalle de la rosca, que aparece aquí, son cuatro perforaciones que tiene. Ya, entonces para interpretar esto, y para dibujarlo, esto igual es un sólido de revolución, como se ve aquí. Empieza que se hace mediante torneado principalmente. Se sitúa a su cara, salvo estos refuerzos que tiene aquí, estos nervios, que esos tienen que ser rejados. Bueno, nosotros vamos a dibujarlo, y para ello vamos a hacerlo igual que un sólido de revolución, tomando el centro, como nuestro 0 en I, el centro de la pieza, y vamos a empezar a dibujar con radios, considerando el radio, del diámetro 36, empezaríamos en 18, y haríamos una forma similar a esto. Lo vamos a hacer de forma relajada. Y vamos a ir poniendo las restricciones, que son las cotas que aparecen aquí. Entonces, vamos a comenzar, nueva pieza estándar, iniciar boceto, plano XI, dibujo dos líneas, ya, la restrinjo, el centro, con el centro, y este centro, con este centro, les doy una cota, ¿cuánto tiene la pieza? Tiene su diámetro máximo 246, entonces 300. Y, a la otra línea, le vamos a dar 200. Escape, corro las cotas, selecciono una línea, la otra, línea constructiva. Ya, y verifico, verifico que las líneas no se muevan en ninguna dirección, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ninguna de las dos. Si no voy a tener problemas al dibujar, ya, estaría ok, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiene esto? 78, y esto quedó de 200. Ah, está bien, ya, entonces, este es nuestro cero. Ya, vamos a dibujar esto aquí, de forma, eh, de forma, libre, ya. Entonces, línea, yo sé que, para tener una referencia a 18, ya, por ahí más o menos, tengo esta distancia, no sé cuánto es, la voy a dibujar solamente. Ahí, después hacia arriba, después hacia acá, después hacia arriba, nuevamente, después hacia acá, hacia arriba, hacia acá, ahí. Y, esta línea, ya, recta, después hacia acá, y esto es algo aproximado, ya. Ahora, después lo vamos a ir mejorando, después hacia abajo, hacia acá, hacia acá, y ahí se cerró. Es algo aproximado, ya, recuerden que no tiene restricciones esto, entonces, yo puedo mover estas líneas, donde yo quiera. Pero ahí vamos a ir poniendo algunas restricciones. Por ejemplo, la que yo me di cuenta que es necesario, hay que poner, si nos fijamos aquí en el detalle, en C. Desde el centro de este radio, este radio es 4, me dice que desde el centro de este radio, como se observa ahí, desde el centro del radio, al centro del otro radio, hay 238. Entonces, tendría que poner un círculo, ya, un círculo, con un radio de 4, o un diámetro de 8, a, recuerden que es diámetro, nosotros estamos trabajando, este es nuestro cero, el centro de la pieza. Entonces, tendría que estar a 238 dividido en 2, y, ojo, con esta, y tendría que estar, si este es nuestro cero, 78, 68, 58, a 19 del borde, y sumarle el radio. Serían 19 más 4, 23. Ahí estaría el centro de la circunferencia. A, 23 en X, y en Y, a 238 partido en 2. Entonces, voy a poner un círculo, que va a estar, en X, va a estar en 23, y en Y va a estar 238 dividido en 2. ¿Verdad? 2, 38 dividido en 2. Y aquí, del cero hacia acá, tengo 78, 68, 58, son 19, y el radio, 4. ¿Ya? No sé si se entiende ese cálculo que estoy haciendo. Yo fijé aquí mi cero, este es mi cero, 0, 0. Aquí. Entonces, el plano me dice que hay, desde aquí, que este es mi cero, hasta acá, hay 78, 68, 58. O sea, 19, desde aquí hasta aquí. Y, el centro del círculo que yo voy a poner tiene que estar 4 más acá, que es el radio de esta parte de la figura. El radio es 4, está indicado acá abajo. ¿Ves? 4. Entonces, la cota está del centro de ese radio. Y aquí es 4 hacia acá, 4 hacia abajo, 4 hacia acá, el radio. Entonces, hasta aquí son 19. Y de aquí para acá, 4 más, 23. ¿Ya? De aquí hasta aquí es 19. De aquí hasta aquí. Y 4 más son 23. Por eso, y 23. Y el y, 238, dividido en 2, porque este es nuestro cero. 238 dividido en 2. Ahí está. 23, 119. Enter. Y mi diámetro es 8, porque el radio es 4. Enter. Ya. Entonces, ahí, eso tiene que ser una referencia para hacer todas las demás líneas. ¿Ya? Ahí se va a ir ordenando la figura de a poco. Por ejemplo, entre esta cara, que es esta que está aquí, que está en el cero. ¿Ya? Esa cara voy a tener que fijar esta línea. Esta línea está a 18, que es la mitad de 36, desde el centro. Entonces, voy a poner una cota que diga que esa cara, con esa cara, está a 18. Y voy a poner una restricción que está en la tera. Y vamos a poner la distancia que hay entre esta cara y esta, que es 78. Entonces, cota la distancia entre, no me toma la línea de, me toma la línea de construcción. No, yo quiero ponerla entre, la línea, entre, esta línea y, me toma la de construcción, a ver, tenía que verlo, a ver, un momento. Voy a mover la figura, desplazar, selecciono la figura y la desplazo desde aquí, para desplazar hacia acá, para poder poner una restricción que es esta, aquí. Esta línea, con esta línea, tengan 78, y que, esta línea, con esta, tenga 0. Ya, entonces, ahí restricí, esta y esta, esa esquina, ya, ahora le vamos a dar distancia de esta. ¿Cuál es la distancia de esta? Tengo, tengo, tengo 78 en total, esta es la cara, y desde esa cara, a esta, tengo 12. Entonces, cuota, desde, esa cara, a esa, son 12. Entonces, ya, y después, desde esa cara, hasta esta cara, 42. Entonces, desde esta cara, a esta cara, a esta cara, 42. Y, entonces, ya tenemos, esta parte creada. El detalle, lo vamos a hacer, una vez creemos, la forma, eh, restringida. Después, vamos a hacer los detalles, como se aprecia aquí. Esta pieza es un tanto difícil, ya, por si acaso. Entonces, voy a tener que volver a hacer este círculo, que se me corrió, con el arreglo que hicieron antes. Era un círculo que estaba a, en X, 23, y en Y, eran 238 dividido en 2. Si mal no recuerdo. 238 dividido en 2, y aquí era 19, más el radio, que eran 4, 23. Ya, 238 dividido en 2, 23, y el diámetro era 8. Ya. Para que eso no se me mueva, lo voy a restringir. Voy a decir que desde el centro de esto, desde el centro, hasta esta cota, hay 119. que es la mitad de 238, ya. Entonces, ahí, y debería decir que también hay 24, desde ahí, hasta esta línea. Perdón, 29, 4, 23, 23. Ya, ahí para que no se mueva. ¿No? Recuerden, eso es esa punta. Entonces, tengo que seguir refiriendo. Refiriendo aquí, aquí. Ahora, en esta línea, respecto al centro, está 55. Esta línea. 55 de, o sea, el diámetro, perdón. Al centro, es 55 partido en 2. Entonces, esta línea, de aquí, es 55 dividido en 2. Entonces, ya tiene el largo, que es 42. El ancho. Tengo el largo, tengo el ancho. Este ya tiene su largo también. Salió por construcción. Aquí tenemos 12, 42. Y esto es lo que falta. Para llegar a 78. Recuerden que 12, 42. Y lo que falta para llegar a 78. Y lo que falta para llegar a 78. Recuerden que 12, ¡Gracias!